Quédate No te vayas hoy Necesito sentir tu calor Tu reír Y tu voz Que se clava en mi pecho Y en mi corazón Tu reír Y tu voz Que se clavan en mi corazón Siéntate Aquí junto a mí Y charlemos de ti y de mí Mi sentir Tu dolor Y algún viejo recuerdo De un lejano amor Mi sentir Tu dolor Y algún viejo recuerdo De amor Desatemos el pasado Y olvidemos el ayer Lo que hemos comenzado No se puede Detener Y vendrá La verdad Con el simple deseo De amar Nacerá Entre tú y yo Un sincero y profundo querer Ya no habrá Soledad Y la vida seguro Nos compensará Ya no habrá Soledad Y la vida Y la vida Nos compensará Morirá Todo aquel temor De entregarse De lleno Al amor Y será Realidad Que lo nuestro es destino No casualidad Y será Realidad Que lo nuestro no es casualidad Desatemos el pasado Y olvidemos el ayer Lo que hemos comenzado No se puede Detener Y vendrá La verdad Con el simple deseo De amar